Buenas familia, vamos a ver Aries para hoy, viernes 31 de marzo de 2023 y vamos con la salud El fuego va a arder dentro de ti en el sentido de energía, ganas de todo como unas ganas de vivir mucho más grandes de lo normal en ti hoy Hoy va a bullir en ti el deseo de vivir, muy bonita carta Vamos a ver lo económico, lo laboral, el dinero, la belleza, tranquilidad esas ganas de disfrutar la vida también, lo vas a disfrutar también económicamente lo vas a experimentar de una manera muy alegre y muy bonita, precioso también Vamos a ver, en el amor En el amor va a haber un poco de disputas, de discusiones, pero sin llegar a más Es como un duelo de egos ahí, como unos pulsos un poco tontos que se producen a veces en las parejas, pues de eso es muy posible que lo tengas hoy Pero nada importante y nada que te pueda estropear lo grandioso que hemos visto en las otras cartas Y si se dan estas circunstancias, estas peleillas, pues que sepas eso, que no vale la pena enfrascarse en discusiones mayores, que tienes mucha belleza que disfrutar y con esa salud que te va a acompañar hoy, ni te cuento